Mira que pasa si usa vitamina E. Y sus beneficios. En el rostro adiós arrugas para siempre. La vitamina E, esencial para nuestro organismo, es un poderoso antioxidante que ayuda a proteger los ácidos grasos de nuestro cuerpo, y a mantenernos sanos frente a algunas enfermedades. Por sus propiedades ha sido conocida como la vitamina de la vida y la juventud, pues ayuda a combatir el envejecimiento de las células, favoreciendo la apariencia de la piel y el cabello. Pero los beneficios de la vitamina E, van mucho más allá. Descúbrelos y entérate de cómo mejorar tu salud gracias a ellos. La vitamina E es una vitamina liposoluble esencial para el funcionamiento del organismo, debido a su acción antioxidante y a sus propiedades antiinflamatorias, que ayudan a mejorar el sistema inmune, la piel y el cabello, así como prevenir algunas enfermedades, como la aterosclerosis y el Alzheimer. Esta vitamina puede obtenerse a través de la alimentación, encontrándose principalmente en los aceites vegetales o frutos secos. También puede adquirirse en forma de suplemento nutricional, debiendo en estos casos tomarla bajo la orientación de un médico o nutricionista. La principal función de la vitamina E en el organismo es neutralizar el daño que causan los radicales libres a las células. Por este motivo podría aportar diversos beneficios para la salud común. Ahora queremos enviarle un saludo. Recuerda que si quieres recibir un saludo déjame saber en los comentarios más abajo. 1. Mejorar el sistema inmune La ingesta adecuada de vitamina E, principalmente en personas mayores, ayuda a mejorar el sistema inmune debido a que los radicales libres pueden perjudicar la respuesta normal del organismo o los agentes patógenos. Además de esto, algunos estudios científicos indican que la suplementación con vitamina E aumenta la resistencia a infecciones. 2. Mejorar la salud de la piel y del cabello La vitamina E favorece la integridad de la piel y mantiene las membranas celulares, aumentando su firmeza. Proteger a nuestras células de los compuestos tóxicos que ingresan a nuestro organismo, combatiendo los radicales libres que causan la degeneración de los tejidos, por ello ha sido tan asociada con la juventud y la belleza de la piel. De este modo, podrás combatir el envejecimiento prematura y tratar de evitar esas temidas arrugas que señalan el paso del tiempo. Por este motivo, podría prevenir el envejecimiento precoz y el surgimiento de arrugas, mejorar la cicatrización y algunas condiciones de la piel, como la dermatitis atópica, así como evitar el daño causado por los rayos sube en la piel. Para ello, además de incorporar este nutriente en tu dieta, puedes aplicarlo directamente sobre tu dermis a través de cápsulas de vitamina E. Una de las opciones más recomendables es la elaboración de mascarillas caseras a las que añadirás este componente. Además de esto, esta vitamina también favorece la salud del cabello, debido a que cuida la integridad de las hebras y aparentemente mejora la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, haciendo que el cabello crezca saludable y con brillo. Previene el daño producido por los agentes contaminantes o químicos por su efecto antioxidante. 3. Podría prevenir enfermedades neurológicas. En el caso del Alzheimer, se han encontrado que la ingesta de vitamina E podrá influenciar los procesos neurodegenerativos que están asociados con esta condición. Sin embargo, es necesario la realización de más estudios científicos al respecto, debido a que los resultados son inconsistentes. 4. Podría prevenir enfermedades cardiovasculares. La ingesta de vitamina E podría disminuir la morbilidad y mortalidad causada por las enfermedades cardiovasculares. Asimismo, este poder antioxidante ayuda a controlar y mantener los niveles del colesterol en la sangre, además de disminuir la agregación plaquetaria y a su vez el riesgo de trombosis. Antes de continuar, dime en los comentarios, desde qué país ves mis videos. Para enviarte un saludo y agradecerte por pertenecer a este canal y saber desde dónde nos brinda tu apoyo. 5. ¿Podría mejorar la resistencia y la fuerza muscular? La suplementación antioxidante con vitamina E puede proporcionar efectos beneficiosos contra el daño del tejido oxidativo inducido por el ejercicio, por lo que podría aumentar la resistencia y fuerza muscular, así como favorecer a su recuperación después del entrenamiento. 6. ¿Podría mejorar el hígado graso? 7. Alimentos con vitamina E Los alimentos ricos en vitamina E son principalmente los aceites vegetales, como el de girasol y el de oliva, frutos secos como las avellanas, almendras, cacahuates y pistachos, y frutas como el aguacate y la papaya. 7. Precauciones Aunque la vitamina E aporta grandes beneficios al cuerpo humano, debemos consultar un médico antes de comenzar a consumirla, esto cuando sean cantidades adicionales a las que incluye una dieta natural. 8. Si sos una persona sana, la va a aplicarla sobre la piel, pero si presentas alguna de estas condiciones debes tener cuidado. 9. Si padeces alguna enfermedad del corazón o diabetes. 10. Si te encuentras embarazada o estás lactando. 10. Enfermedad hepática Un historial de ataque al corazón, problemas cerebrovasculares, sangre, cirugías recientes, 10. Diarrea Niveles bajos de vitamina K, síndrome del intestino corto, si recibes tratamiento contra el cáncer, 11. Hemorragias Las altas dosis de vitamina E pueden producir 12. Náuseas Náuseas Diarrea Dolor de estómago Fatiga Debilidad Dolor de cabeza Visión borrosa Hematomas Y pérdida de sangre Por ello es recomendable que un especialista te indique la dosis necesaria. 10. Deficiencia de vitamina E La falta de vitamina E es rara ocurriendo principalmente en personas con mala absorción de grasas. Problemas genéticos Los síntomas que pueden surgir en casos de deficiencia son principalmente a nivel del sistema nervioso central, pudiendo provocar reducción de los reflejos, dificultades en la marcha, visión doble, pérdida del sentido de posición, debilidad muscular y dolores de cabeza. Recuerda que una alimentación balanceada es la clave de una correcta nutrición. A la hora de comer el equilibrio es importante, no debes consumir en exceso ninguna vitamina, pues podría ser perjudicial para tu cuerpo. Dime si antes has usado la vitamina E y de qué forma la ha tomado. Comparte si te ha parecido interesante este video, para que los demás tengan la oportunidad de ver nuestro contenido. Cada día compartimos nuevos videos para ti. Si llegaste hasta aquí, deja un emoji de una fruta, así sabré que viste el video hasta el final. Gracias por visitarnos. Dios te bendiga rica y abundantemente.